Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, los sobrevivientes de hoy en la radio, gracias por estar con nosotros en lunes, lunes de talento, lunes de famoso, tenemos a un cómico extraordinario, señores y señores, todo el mundo lo conoce, el señor de la rima, el señor Memo Ríos, ¿cómo estás, mi querido Memo? Muy bien, muy aplaudido, gracias, y aplausos para ustedes. Aplausos, aplausos. Buen Memo, señores y señores, rockero, pero también es maestro de la rima, de la comicidad. Rápidamente, saludo a mi compañero Leo del Arte, ¿cómo estás, Leo? Bien contento de que nos acompañe en esta ocasión nuestro querido Memo Ríos. Bienvenido, Memo, a los sobrevivientes de una radio. Un placer estar con ustedes, y además somos sobrevivientes del COVID, eso ya cuenta, ¿no? Exacto, bastante. Sí, exactamente, tú también eres sobreviviente, mi querido Memo, no te dio COVID, pero, pues, ya igual. Pero me dio locura. Me dio locura, ¿verdad? Oye, fíjate que, y por cierto, ¿eh? Fui a los Estados Unidos durante la pandemia, he ido como cuatro veces, durante la pandemia fui como durante tres, visité como doce ciudades, dando conferencias y eso, y este, claro, me cuidaba, pero la mayoría de la gente no se cuidaba. Este, y bueno, pues yo creo que me protegieron los seres de luz, así dice ahora la gente, ¿no? Los seres de luz. Sí, sí, sí. Yo nomás digo los seres de luz y recibo, el recibo en la CFE cada día sube más, mejor. Me protegieron. Sí, sí, sí. Oye, puede que comentas eso, mi querido Memo, sí estuvo muy fuerte, igual. Bueno, ya ves que te tocó ir en la época de Trump, y Trump igual era de los que no pasa nada, no se pongan el cubrebocas. Exactamente. ¿No? Exactamente. Pues acuérdate que nosotros también íbamos aquí, aquí éramos protegidos por estampitas, se lo andábamos tan mal, teníamos dos renuentes a creer que era una pandemia tan fuerte, ¿no? Y además este bicho ataca de diversas formas a los organismos, ¿verdad? Que sí, que es increíble. Se fue Joshua, se fue Joshua porque pues era el principio de la pandemia, y no sabían cómo atacarla, al contrario, te mataban más rápido porque no sabían que había que atacar la coagulación. Exactamente, exactamente. ¿Has tomado tú algo especial, mi querido Memo, para esto? Yo me alimento bien a cada tres horas, obviamente me trato de seguir cuidándome, vitamina C, vitamina D, camino un día 30 minutos, otro día no, aquí alrededor de tu casa, aunque voy a un club. Gracias. El Club España aquí de México con mi esposa desde hace muchos años, pero camino nada más, ¿eh? Para qué te digo que, este, pero afortunadamente, pues hasta ahorita nadie es inmortal, pero cuidándose, comiendo bien, no como carne roja hace 40 años, no como comida chatarra, a lo mejor eso ayudó mucho. No fumé, no fumé, fumé dos meses de mi vida en la prepa, tomé alcohol 10, 12 veces, supe que no, el alcohol no era para mí de joven, y yo no tomé una copa de alcohol desde los 17, 18 años. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! O sea, es como yo, yo dejé, yo dejé de tomar 13 años, de tomar y de fumar 13 años. ¿Y ahora qué, ya regresaste al vicio o qué? No, o sea, desde que nací a los 13, y de los 13 en adelante ya la agarré. Bueno, mira, oye, hay gente que no se cuida y que dura, que es longeva, mano, que se mete, se mete hasta la lavativa, ¿no? Oye, y se mueren de todo, menos de los vicios, ¿no? Menos, ya lo juro, claro, son daños colaterales, ¿no? Pero se mueren de todo, pero menos del vicio, mano. Claro. Entonces, pues es una albur, ¿no? La vida, nada más hay que aprovecharla, este momento que tenemos. Decía John Lennon, la vida es este momento que pasa mientras estás haciendo planes para mañana. Claro, por supuesto. Oye, y hablando de John Lennon, mi querido Leo Memo, yo sé que eres amante de los virus. Sí, claro. Me tocó verte, me tocó verte hace como unos 25 años en Tijuana. Sí. En un hotel estabas ahí dando un show y me acuerdo que tenías, pues, en tu repertorio música de los virus. Hasta la fecha, hasta la fecha. Mira, lo que pasa es que en los shows, en los shows sí aparece el artista ambivalente, el humorista que canta rock o el rockero que hace humor. Más la improvisación, aunque, pues, se me da un poquito. Entonces, este, el rock es mi vida, el humor, el humor también. Y si tú puedes utilizar varias facetas, si tienes pequeños talentos, utilízalos para entretener más, ¿no? Yo creo que el escenario es para, si tú, si tú tratas de encontrar un adjetivo para describir a Memo Ríos, es difícil. Pero en eso he cooperado. No creo que un artista tenga que tener una etiqueta, ¿no? Algunos dicen, oye, es el que rima, el que pide aplausos. No, pues, canta rock. Oye, no, pero de repente, este, se avienta sus babosadas y reflexiona. Si tú eres más completo en el escenario, la gente va a estar más entretenida. Hay que fluctuar, ¿no? Hay que jugar, hay que jugar, hay que jugar con corazón. Ese es el arte, ¿no? Y hasta la fecha seguimos buscando nuevos caminos. Afortunadamente, ya no he dejado de, yo no he parado de trabajar, ¿eh? He trabajado en los Estados Unidos durante una, dos, tres, cuatro intervenciones. Todavía regresé de Houston hace dos meses. Regresamos en agosto, primero de dios, y vivimos. Y aquí en México ya empezaron las fechas. Yo voy a, el 30 de julio voy a Santa Ana, Chautempan, a la Feria de la Paella. Me he dedicado a hacer comerciales internos para Aspel, para My English Coach, en inglés y en español. Es una escuela muy famosa por línea que tiene 10,000 alumnos. Y este, y es hermoso poder seguir, este, haciendo lo que tú gustas. Porque además si me pones a hacer otra cosa, no sé, soy un inútil. Y acuérdate que, es que soy artista, man. Oye, y hablando de John Lennon. John Lennon, ¿supiste esa anécdota? Yo creo que sabes muchas anécdotas, Maro. Sí. Leo, yo sé que ustedes son rockeros. Pero una de las anécdotas fehacientes y verídicas de John Lennon es que cuando estaba en la secundaria, el maestro les encargó que escribieran una hoja de papel que querían ser de grandes. Entonces todos descubrieron, ya sabes, yo quiero ser famoso, quiero ser rico, quiero ser ingeniero. Nada más uno quiso ser diputado, senador allá de Londres. Pero, este, cuando leyó el maestro el papel que había escrito John Lennon, le dijo, alumno John Lennon, me parece que usted no entendió la pregunta. Y le contesta a John Lennon, no maestro, me parece que usted no entiende la vida. Lo que escribió John Lennon fue, quiero ser feliz. Fíjate que, qué grande fue John Lennon desde siempre, ¿no? Claro, no estaba adelantado su época, mi amor, porque... Claro, claro, mira, todo lo que es... Estaba adelantado su época, era vanguardista. Tenía esa bipolaridad que la gente no conoce. John Lennon era muy bipolar y el único que lo controlaba era Paul McCartney, ¿no? Desde chavitos. Sí. Pero era radical John Lennon. Yo creo que todo artista lo tiene. Yo, aunque soy muy, soy pasivo y la mayoría del tiempo estoy de buen humor, de pronto tengo esos momentos, ¿no? A donde necesito externar mi ira, mi coraje, pero no, trato de no hacerlo con la gente, ¿no? Trato de oír música y trato de calmarme. Porque muchas veces lo que vocifera tu boca no se puede borrar nunca, ¿eh? Es cierto. Exacto. Es cierto. Entonces, ¿lo haces en privado, Memo? O sea, ¿cómo te desahogas? Mira, estoy de mal humor, me voy a echar un cafecito al Starbucks, salgo de tu casa, aquí en Colinas del Sur, me voy al Starbucks y tomo un cafecito, oigo música. La música me calma, ¿eh? La música me calma de una manera. Es un ayudante. Oye, todos los de las noticias y los políticos decían, es un coadyuvante. Es un ayudante del buen humor. Y no sé si ustedes sepan que hace 16 años también me ramifico y doy conferencias a, pues es que he dado infinidad de conferencias a empresas organizacionales y privadas, y sobre todo a la CFE, a pronósticos para la esencia pública, al gobierno del Estado de México, al gobierno de Chihuahua. ¿De qué se tratan? Se titulan De Buen Humor, Producimos Mejor. Y así se titula el primer libro que edité con Purrú hace seis años. Después edité otro que se llama Vive Mejor y que está basado principalmente en un estudio de Harvard que se llama El Estudio del Adulto Mayor, que yo lo aplicaría a todos. Este estudio es muy sencillo, se hace desde 1937, fíjate, desde que antes de la Segunda Guerra Mundial, alumnos de Harvard en Boston, y es un grupo de alumnos de Harvard que empezó, ya murieron la mayoría, y un grupo marginado de Boston. ¿De qué se trata el estudio? Que al principio nos enseñan a trabajar muy duro para lograr nuestros sueños, una casa, un matrimonio, un coche, si a ti te gusta, ser millonario, etcétera. Y te das cuenta que después de una edad madura, y hablo mental, ¿no? Mucha gente madura mentalmente antes que otros, pero regularmente después de los 50 años las prioridades cambian, y lo más importante ya no es lo que lograste. Es importante en su tiempo, lo más importante son las buenas relaciones humanas. Una buena pareja, unos buenos amigos, que te dan esa felicidad, esas carcajadas, esa risa. Y está comprobado que médicamente te ayuda muchísimo, mucha gente que tiene enfermedades crónicas, soportan los dolores físicos mucho más tiempo, y con mayor capacidad que la gente que es solitaria, que no tiene amigos, que está aislada. Tan importante es el buen humor, eso es a lo que quería llegar. ¡Qué bárbaro! Oye, qué filosofía. No, porque dicen unas palabras, oye, esteguras. Así son las conferencias, mi querido Memo, así son. Sí, pero en las conferencias, las conferencias hay información y risas. ¿Te acuerdas de la película, se acuerdan de la película, Maro y Leo, de Patch Adams? Ah, sí, claro. De ahí nació la idea, porque dije, yo no soy un doctor per se, pero ¿por qué no? Doy conferencias sobre el humor, investigo las ventajas primigenias del buen humor, y las explico de una manera coloquial. Me pueden oír desde el hombre que no está preparado escolarmente, hasta el CEO más preparado, porque esto es para grupos heterogéneos, ¿no? Trato de hacerlo de una manera coloquial. Por cierto, les tengo diccionario. Sí. Venga, a ver. Prepárense para la cultura, ¿eh? A ver, a ver. Perfecto, muy bien. Ayer fue el Día del Abogado, ¿estoy bien o estoy mal? Así es. Sí, completamente bien. Bueno, ahí va la primera palabra, etimológico. ¿Qué significa plática entre abogados? ¿A qué te dedicas, abogado? ¿Eh? Timo, lógico. Pichicato. Pichicato. Bebé insultando a su gato. Pichicato. Acayucan. Chicano llamando a su perro. Acá. You. Can. Uno, 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 uno más baboso. Epístola. Escópita, pero chiquita. Malvavisco. Pregunta de Leo Amaro. Oye, anoche, anoche que te portaste mal, ¿cómo ibas? ¿Cómo iba tu cuate? Pues mal. Babisco. Comunistas. Frase de la mujer cuando la cacha el marido con el otro. ¿Por qué me engañas? Pues es que comunistas. Entonces tratamos de siempre imprimir humor tanto a conferencias. Obviamente el show, ¿no? El show de comedia. Claro. Y hay un show que Maro y Leo no saben, que yo escribí hace como ya 18 años, nada más por el beneficio de mi alma, de mi espíritu, que se llama Humorroqueando. Es la historia del rock cronológicamente. Esto lo vendo o lo pongo en eventos que quieren, a donde hay mucho rockero y quieren al comediante y al rockero, ¿no? Entonces siempre hay que estar ramificándose para no trabajar nunca, ¿no? Ser felices, ser felices finalmente, me quiero a Memo, ¿no? Así es. ¿Sí, no? Sí, claro. Sí, yo soy lo mismo. Arrancaste, ¿a qué había hecho en la pandemia? Pues todo esto. Sí. Oye, Memo, arrancaste como rockero, porque así empezó tu carrera en los sesenta y tantos. Pero ¿cómo leí que estabas dando un show en el Marrakech y de repente fue como nació el aplauso, ¿no? Tenías un par de borrachitos ahí que no te estaban haciendo caso, que hijo, me imagino que ser tremendo lidiar ahí con alguien que no te estaba haciendo caso. Pero ahí aprendiste como callarlos amablemente, ¿no? Sí. Fíjate que no fue en el Marrakech, fue antes. Fue en 1975 cuando regresé de Estados Unidos, en el Hotel Diplomático, el que está en Insurgentes. Ah, sí, sí, sí. Junto al Parque Hundido, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y sigue. Esa fue mi primera intervención cuando regresé a Estados Unidos. Yo viví seis años en Los Ángeles, tres años. Ahí estudié en Hollywood tres años de actuación. Y luego canté con unos americanos en San Diego, en dos hoteles que todavía existen, en el Hotel Catamarán y el Hotel Bahía, que están en la parte de la Bahía Misión, Mission Bay. Entonces, ya cuando regreso a México, mi primer trabajo, mi primera prueba fue en el Hotel Diplomático y tienes mucha razón. Estaban interrumpiendo dos borrachitos porque antes había un auge, ¿no? Creíamos que éramos ricos con el auge del petróleo, ¿te acuerdas? Entonces, se llenaban los centros nocturnos, ¿eh? De lunes a sábado. ¡Qué barato! Yo hacía tres shows en El Diplomático, tres shows de 45 minutos. Imagínate las tablas que ibas agarrando en estos centros nocturnos. No, güey. Por eso el comediante, no sé si sea mejor o sea peor, pero yo creo que tenía muchísima práctica el comediante de mi época. El anterior a mí fue el de las carpas, después fue el centro nocturno, que fue Raúl Vale, Polo Polo, Jorge Falcón, tu servidor. Las tablas eran tremendas porque, pues, estabas expuesto a... Dicen que el borrachito y el niño dicen la verdad y cuando ya estás pasado de copas, si no te cae alguien bien por alguna razón, le gritas. Tú tienes que encontrar la manera de callarlo y de continuar con el show. Ya no existe eso. Yo creo que es una de las razones por las que nuestra comedia está un poquito floja últimamente, ¿no? Necesitas tener una prueba más dura, más dura para tener esa capacidad de inventar cosas y de inventar monólogos y de manejar a la gente, sobre todo cuando está borracho. Claro, eso es tremendo. Oye, o sea, que ha cambiado bastante el tema de la comedia de antes a la de ahora, mi querido Memo. O sea, tú hablas del... te refieres al tema del stand-up o la comedia en general. El stand-up siempre ha existido, ¿eh? Nada más que el stand-up mexicano, la verdad, no lo entiendo. Eso es el principio de cualquier comediante, el utilizar temas para hablar. Eso lo hizo Cantinflas, eso lo hacen todos. El stand-up es nada más pararte y decir babosadas como nosotros, ¿no? O comedia. No son babosadas, ¿por qué? Porque la comedia es seria, ¿no? Claro. Pero vuelvo a esta situación. Si no tienes un desafío como el que teníamos, los de las carpas y los del centro nocturno, vas a ser un comediante muy incompleto donde crees que todo está bien porque nada más estás en la televisión o te contrata un canalito ahí donde tus amigos van a aplaudirte, ¿no? No, no, mamá. Tienes que subirte con borrachitos y eso va a ser siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí no pasa en México nada más hay un lugar que se llama Los Comediantes ahí enfrente del Parque Hundido. Qué tristeza que nada más esté ese lugar porque ahí puedes probar tu material. Inclusive yo nunca he probado mi material ahí, ¿no? Lo hice en Brujas que yo probaba material, me subía sin que me anunciaran, ¿eh? Me subía y probaba. Como todos los comediantes del mundo, ¿eh? Tienes que subirte de vez en cuando, seas famoso o no, súbete y prueba tu nuevo material. Ya no existe eso. Entonces hay que, yo creo que todo es círculo, ¿no? Se vuelven a repetir los círculos. Vamos a necesitar de esos comediantes que no solamente, mira, yo les vuelvo a repetir, hay un comediante que es muy exitoso, que le dicen estando, pero que no es, se llama Franco Escamilla. No, Franco es un comediante que tiene mucho tiempo, es como nosotros. Nada más agregó la grosería constante. No es tonto. Agregó la... Dice, bueno, si estos imbéciles se conforman con pura grosería, pues se las voy a dar. Pero él es muy completo, él es músico, él es un comediante que se inició como nosotros. Así que por eso es su éxito, ¿eh? Claro, y también toca la guitarra y también canta. Es bueno. Claro. Entonces es un comediante. Y conste que yo he visto poco de él, pero yo sé de él, este, cuando hay talento se sabe de ellos. Claro. Claro. Y creo, quiero decirte que no todos los estandoperos son malos. Debe de haber muy buenos y que están conscientes de que ya esa época de ese estando mexicano, a donde nada más están hable y hable, ya está cansando, ya cansó. Entonces ellos van a empezar a hacer otras cosas, a cantar, a bailar. Es lo que es un comediante, ¿no? Claro. Oye, Memo, tú... Lo tenemos en todas las épocas, ¿no? Sí, claro. Yo voy a decir que tú desde que iniciaste hasta ahorita no ha habido un cómico que rime como tú. Tal vez en otras partes del mundo, ¿no? Pero en México no. Pues, ¿qué crees? Que me adelanté al gringo. ¿Te acuerdas que Eddie Murphy hizo una película? Sí, 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 claro. ¿Empisó en 1976, 77? Sí. Pues tu servidor, sin ningún afán de ser presumido, lo hace desde 1972, 71. Así es que la rima como comedia la tiene un mexicano. Bueno, y todavía tenemos el campeonato de rap en español, ¿eh? Pero aparte estás en el Guinness, ¿no? Sí, 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 sí. Como el primer rapero en español, en el mundo. Fíjate. Pero no creas que es una coincidencia. Yo creo que todo se une. Estaba yo destinado a... Desde que hacía rima en 71, al año 72, 73, se conjuntó con la música de rap de los Estados Unidos porque yo grabé un cover del primer rap en inglés que se llamó The Rappers Delight, el gozo de un rapero. Y yo le puse el cotorreo. Y Raúl Velasco me invita a su programa. Eso fue en 1978 cuando lo grabé porque pegó en la radio mexicana. Y ya sabes, cuando eres diferente, decía Alberto Einstein, la gente o los virus diferentes los atacan inmediatamente. Te has dado cuenta. Como una enfermedad. Cuando viene un virus, nuestros anticuerpos lo atacan. Igual cuando tú ves a alguien diferente, la gente lo ataca. Y hay otra gente que lo apoya. Que le agrada. Así ha sido mi vida. Al ser diferente en todo. Y no me refiero a que sea yo un mentor de nada. Porque la rima la utilizan los griegos desde hace más de 2.000 años. Pero por coincidencia he sido un comediante un poquito diferente a todos los demás en el mundo también. Entonces, qué orgullo. No sé si guste o no guste. Claro que le gusta a muchos y le disgusta a muchos. No somos monedita de oro. Y en eso tienes que acostumbrarte. Tú, aunque no seas popular, sales de tu casa y el vecino ya te inventó la mamá, aunque sea mentalmente. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Veamos a quien le quedamos bien, le quedamos mal. Oye, Leo, ¿te acuerdas tú de esta rueda de Pedro Infante? ¿Cuál de todas? Pedro Infante murió. Ah, sí, 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 claro. Sí. El rap de Esterio. Ay, qué miedo. Todo el mundo dice que Pedro ha vuelto con traje de tizoc y de niño envuelto. Es mentira que se estira. Nadie ha vuelto de la otra vida. Vuelve la panza que no se cuida con la comida que está podrida. Vida. Pedro Infante murió. Exactamente. Qué filosofía. Qué filosofía. Está buena. Oye, por ahí también estaba viendo en YouTube. Bueno, me metí y vi el rap de Mi Bella Genio. Claro. Que también lo haces muy bien. O sea. Ese fue el más exitoso. Sí. Y este. Si me está huyendo Hacienda, no gané un quinto, pero. Pero y fíjate que los raps míos, como. No eran de protesta, no eran contestatarios. Eran de comicidad. Lo compraron los jóvenes de los noventas que tenían de ocho, siete, ocho años a doce años. Porque eran letras que no, muy familiares, no? Sí, sí, claro. Y siempre ha sido así, no? Siempre de otra manera. Tu humor siempre ha sido así, mi amor. Pues sí, este. Claro que en el show. Tú puedes ser, mandar un mensaje, porque siempre que la comedia, el humor, te sirve para mandar mensajes. De repente en los shows hay dos parodias, uno o dos, que siempre trato de decir algo, no? Y ser congruente con lo que digo. Y de, y de protestar, por qué no? Tú tienes que ser contestatario y también si eres artista, si no, no tienes ninguna función en la vida, no? Eso sí, eso sí. Fíjate que el rap de ahora, bueno, pues ya ha cambiado, evolucionaba bastante. Pero también la comedia, y tú, mi querido Memo, te has ido acoplando. Ahorita, por ejemplo, en este, en este tema de la pandemia, ya nos contaste que no has dejado de trabajar, no? Ahorita ya se empieza a reactivar un poquito el tema de los shows, del entretenimiento y demás. Ha habido algunas propuestas de trabajo nuevas para ti, mi querido Memo? Claro, claro, voy el 30 de julio, voy a, a la feria de la paella en Santana, ahorita te digo el nombre, es en Tlaxcala, es la tercera ciudad más, más grande de Tlaxcala. Ok. El, en agosto, el, ah, el 15 de agosto, en el World Trade Center, en la feria del libro del adulto mayor, el domingo a la una de la tarde, esta es una invitación abierta para toda la gente que quiera ir, este, es el festival del adulto mayor, del libro del adulto mayor, pero no tienes que ser muy mayor para ir. Entonces, a la una de la tarde, el domingo 15 de agosto, estaré de una a dos de la tarde dando esta conferencia que se llama Vive Mejor. Luego, el día 20, voy a Tizayuca, luego voy a Estados Unidos, a Houston, en agosto, en octubre voy a, a la Convención Nacional de Contadores, de contadores a Mérida, no recuerdo el día, pero es en octubre, y ya les anunciaré de las nuevas fechas, pero son fechas ya confirmadas. Y ya, ya me, ya me, ya me pagaron el anticipo del 50%, ya me lo gasté, entonces ya si no me contaste, es problema de ellos. Oye, pues andas muy chambiador, que bárbaro, andas muy, muy chambiador. Y sabes que me, sabes que, que se interrumpió, que ojalá regrese. Íbamos muy bien, nada más tuvimos cuatro semanas en el teatro Coyoacán Centenario con la, con la, la, la obra de Fiebre de Sábado por la Noche. Hace cuenta que fue el papel de mi vida. Yo era el Monty, cantaba, canté Disco Infierno, que es la que más se parece a, al rock and roll. Y era una obra a donde la, la prensa volvía a ver a Memo Ríos en otra faceta, de actor, ¿no? De actor, cantante y humorista. Ahí junté las tres facetas. Ahorita no se puede, me dijo Gerardo Quiroz, pues porque está empezando con Noches de Broadway, que hay menos gente, pero va a volver esta, y espero que yo tenga la fuerza, la fuerza todavía física y mental, para entrar a hacer ese, ese papel que, que fue como hecho a la medida para Memo Ríos. Qué padre, claro que la vas a tener. ¿Verdad, Mano? Claro que la vas a tener, mi querido Memo, vas a ver que si estás joven todavía y fuerte. Pues este, de dar lata, sí voy a dar lata mientras tengo un día más, y de tratar de, de utilizar el pequeño talento rockero, de humor, para regalarlo. Los talentos que te da la vida son para regalarlos. Muchas veces, mucha gente no tiene dinero, no tiene mucho dinero, en pequeñas poblaciones o eso, y, y yo no estoy en contra de, de, de regalar ese, ese, ese humor. Todo tiene un costo, ¿no? Bueno, regalar me refiero a, 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 adecuarte a los tiempos, ¿no? Obviamente no estoy cobrando lo mismo que antes, pero soy muy afortunado porque, eh, hay varias cosas que suman, y no ha faltado, este, el, el, el dinero para, para seguir adelante, para vivir feliz. Y hemos sido ahorrativos, y tengo una mujer que, me administra, que es mi manager, se llama Marta Susana Thompson, de Ríos, y tenemos 34 años de casados, entonces ella maneja todo. Y aunque yo digo que, que manejo mi carrera, pues no, ella, ella la maneja, ella dice la última palabra. Muy bien, muy bien. Cuando, cuando tienes. Y lo he hecho muy bien, eh. No, y cuando tienes ese equilibrio también, pues eres feliz, ¿no? Claro. Con sus altas y bajas, eh, con sus altas y bajas, pero siempre cuando hay un respeto mutuo, tanto de pareja como de amigos, no, hombre, ya lo demás ya fluye, ¿no? ¿Cómo se da ese equilibrio, mi amor? ¿Cómo se da ese equilibrio cuando tu pareja sentimental es también tu pareja laboral? ¿Cómo, cómo le haces? ¿No se lleva luego las broncas del trabajo a la cama y al revés? Sí, mira, eh, durante el día, ella tiene sus, eh, ocupaciones, tiene bastantes cosas que hacer, ahorita está de visita con nosotros mi suegra, a la que quiero muchísimo, este, nos visita dos meses, dos meses y medio al año, ella la atiende, se va al club, tiene, 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 el, 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 los contratos, pues se hacen a través del, de la tecnología de, de, del celular. Ya no necesitas secretaria, ¿no? A menos que fueras una, una corporación grandísima como los Rolling Stones, ¿no? Claro. Este, pero, pero a mí me satisface bastante el vivir de esta manera sin complicarte, ¿no? Yo nunca he necesitado un Mercedes Benz, este, me choca manejar, es que mi, mi vehículo, el que, el que tengo, este, me permite manejar nada más de aquí a la Starbucks o de repente a Toluca y eso. Entonces, eh, hay dos personas que trabajan para mí, mi, mi, este, mi ayudante, Martín Quintanilla, su esposa que, que maneja las redes y, este, y no nos complicamos la vida. Eh, no, la, los bienes materiales, pues ya dependen de, de cómo hayas ahorrado y eso no son, no son importantes, eso nada más son, los bienes son para, 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 este, resarcir los males. Claro, claro, a veces dicen que haces más con menos, ¿no? Pues, 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 con lo que te alcance. Hay gente que es feliz con tres pesos y otra que quiere tres millones diarios y sigue, y sigue toda, y le da un ataque al corazón porque no está inconforme. No, ya logré esto y ahora voy a lograr esto. Y no descansas, maestro, ¿no? Exacto. Y eso no quiere decir que no seas ambicioso, no, hombre, pero que tus metas sean, sean, este, prácticas, ¿no? Yo no quiero, yo no quiero, yo quisiera ir a la luna, pero con el cuate este millonario, nada más para ver en el espacio, pero que, que gaste él, yo, ¿pa qué? Claro, por supuesto. Oye, Memo, y, y hablando de chamba y que eres incansado y estás trabaje y trabaje, vas a sacar disco, ¿no? Ya está el disco preparado, sale en septiembre. Bueno, salieron dos discos, fíjate, durante la pandemia, grabé con una invitación que me hizo la hija de Chava Flores, a mí no, directamente, a mi compadre Alex Dora. Alex me hizo el favor de invitar, y ya, ya lo viste, está en Spotify, yo grabé, voy en el metro, que hay una, hay una video en caricatura, que fue aceptado ahorita en el Festival de Animación de Argentina, que va a ser en septiembre, y ya después, les digo, pero fue el que fue aceptado de este CD, homenaje a Chava Flores, se llama Chava Flores, vive el rock and roll, y que ya está en Spotify. Este disco, aparte, que yo hice durante la pandemia, nos llevó a Bogdan Chávez, que es el dueño del estudio, es un baterista extraordinario, mexicano, talentoso. Él juntó a todos los músicos, él hizo toda la producción, todas las ideas de que Memo Río es cantar a las 14 canciones cronológicas que más le han gustado a través de la vida. Tuve tres invitados, obviamente, mi compadre Alex Dora canta conmigo, en inglés todo hace, la casa de su naciente, Keco, de la, de la, de la tinta blanca, que es un grupo icónico que fue a Bandaro, canta, sentado en el muelle de la bahía de Otters Reading, y Monarres, de Larry Monarres, que es mi amigo, cantó conmigo, de Billy Joe, You May Be Right. Entonces, es un viaje a través del tiempo, desde los años 50, y terminamos en los noventas, con varias rolas que son significativas, como Born To Be Wild, ¿te acuerdas aquella? Nacido para ser salvaje, La Casa del Sol naciente, de Creerence, que canté, Has visto caer la lluvia, Have You Ever Seen The Rain? Y termino con el blues de Gary Moore. Lo que tiene este disco, que no solamente es un agasajo espiritual y un sueño que yo tenía, que ya cumplí, de cantar las canciones en inglés que siempre he cantado toda mi vida, y por las que he sido conocido en mi círculo de rockeros, sino que respetamos la esencia, la esencia, el esqueleto de cada tiempo, desde la flaca Sally, desde Chuck Berry, Johnny B. Goode, pero tienen un plus, sonidos modernos intercalados con esos sonidos que respetamos. Y lo hemos probado con gente muy joven, que ha sido de su agrado, gente joven, rojera, inteligente, que dice, oye, se oye ese tiempo, pero ya no es ese tiempo. Y ese era el el fin que que logró Bogdan Chávez, el productor. Ok. Sale en septiembre, se llama Aplausos al Rock. Aplausos al Rock. Perfectamente bien. Aquí está, mira ya, Memo Ríos, para que lo sigan en Spotify. Yo ya lo estoy siguiendo. No, y el video está en YouTube, ¿eh? Está padrísimo el video ahí, te ves muy bien, mi querido Memo. Estás ahí bailando en la caricatura, te pusieron bien bailarín, ¿eh? Ah, te voy en el metro, sí, sí, sí. Sí, está padrísimo. El disco pertenece al disco de Chava Flores. Exactamente. Hay otro video, hay otro video de vehículo que se los voy a mandar. Ahora lo haces. De los hijos de marzo, ¿te acuerdas? Los hijos de marzo. Ok, ok, pues vamos a escucharlo, ¿no? Finalmente para eso estamos e invitar a la gente que te siga en tus redes sociales y que también se meta a los videos que, porque muchas veces, a veces la gente conoce a través de estas entrevistas y siguen, ¿eh? Ah, mira, qué padre que esto que es lo otro y eso es lo que a nosotros nos gusta bastante, mi querido Memo. Oye, a mí me encanta verte bien, contento, feliz, como tú quieres estar. Oye, pero, ¿qué haces en tus tiempos libres? Porque, bueno, ya dices que te vas a echar un cafecito cuando estás enojado. Eso no lo tomo como tiempo libre. No, eso no es tiempo libre. Eso es tiempo de desahogo, ¿no? Pero en tus tiempos libres, ¿qué haces? ¿Tienes tiempos libres? Mira, en los tiempos libres me voy al club, como te dije, y tengo amigos, ninguno es artista, afortunadamente, entonces, amigos de los que aprendo, amigos con los que me carcajeo, amigos que muchas veces no son pláticas ni profundas ni nada, ¿no? De pronto sí, pero con los que me reúno practicando precisamente lo que necesitamos, que es las buenas parejas, los buenos amigos, las buenas reuniones, a donde podamos reír, a donde podamos rememorar o a donde podamos aprender de la risa, del buen humor, de la alegría que tanto hace falta en este mundo, que está, pues, lleno, ¿verdad? inmerso en esa, en ese amarillismo tanto de noticias como de separación política. Entonces, yo me, yo me aíslo, pero tengo esa protección. Y de pronto tenemos cuatro grupos aparte de amigos a donde nos vamos a rojando. En realidad, fíjate que la. Ay, qué bien. Sí, el viernes pasado fuimos al Hotel Real del Sur a oír a Manhattan. No sé si hayas oído hablar de ese grupo de Manhattan. Sí, sí. Fabuloso. Sí, sí, sí. Tengo dos amigos que tocan música de los 60, 70, 80, fabulosos, que son el grupo Manhattan de David Vega y All Days. Y entonces me voy a echar un palomazo. No voy a eso, ¿eh? Pero siempre me invitan y me aviento ahí algo de Bloods, me aviento vehículo, este, y me divierto. Pero, este, eso es lo que hago en mis ratos libres. Y los sábados y los domingos, que tengo libres, nos vamos al club, nos vamos a Xochimilco, salimos. Ahorita, ahorita, ahorita vamos a Mazatlán, que es la tira de mujer, nos vamos todo diciembre. Y si podemos, yo soy de Toluca, allá tengo a dos hijas. Voy a ir el lunes, por cierto. Entonces, son mis tiempos de familia, son mis tiempos. No creas que vivo nada más para trabajar. Este, yo creo que hay más ratos de ocio que de trabajo. Ah, qué bueno. Muy bien. Así debe de ser, ¿no? Además. Sí. Y lo que no saben, y es primicia. Grabé en un estudio de un amigo mío. Yo tengo la fortuna de ser socio, no material, ¿eh? Socio creativo, de un estudio donde hago mis comerciales. Para empresas como Aspel, para My English Coach y para cualquier empresa, ¿no? El grupo CBC. Ese, ese es de videos. Ahí hago los videos que ustedes han visto. Y tengo el estudio de Bogdan que es para grabar música. Bien. Muy bien. Pues yo grabé hace años un video con, eh, de lo que opinó, de lo que opinó, de lo que opinó Baruc de Espinosa acerca de Dios. Este video está en YouTube. Dice, Baruc de Espinosa, Memo Ríos. Lo escogieron en la escuela benemérita de ciencias sociales, les voy a mandar, hace dos semanas, para que los alumnos lo vieran. Se llama, se llama, este, la opinión de Baruc de Espinosa acerca de Dios. Este video lo pueden subir en YouTube. Yo no sabía que tiene tantas visitas. Entonces, ya es recomendado por algunas escuelas en México, de la universidad. ¡Qué padre, ¿no? Porque, porque ese no es de humor. Ese lo hice, porque me interesó muchísimo la, la, a Albert, a Alberto Einstein. Le preguntaban que si creía en Dios. Y él decía, yo creo en el dios de Espinosa, que fue un, este, filósofo holandés del siglo XVI, Baruc de Espinosa. Espinosa es, es la pura S. Sí, sí, sí. Sí, sí, la E, vaya, Espinosa, tal cual. Y cuando tengo algo que hacer, perdón, algo que escribo que no es de humor y eso, me voy al estudio y lo grabo. ¡Qué bien! Son muy gratos de ocio. Hay que ver ese video, lo vamos a replicar en las redes. Sí, porque, fíjate, ahorita ya lo puse y sí, ahí está. Ahí lo pueden encontrar en YouTube. Tiene más de 100 mil vistas hasta el momento. Y es una reflexión como tal, mi querido Memo, ¿verdad? Sí, es una reflexión de Baruc de Espinosa acerca de Dios. Es precioso el mensaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo recomiendo. Hay que verlo. Ahí está para todo el público. ¿Crees en Dios, mi amor? Claro, claro, claro. Y creo no como ese Dios que nos amenaza con el infierno. Eso no existe, no, no, no. Creo en ese Dios que nos dio el libre albedrío y que está en todas partes, ¿eh? Yo respeto mucho a las iglesias, pero Dios está en todas partes. Dios está afuera. Dios está aquí, a donde lo quiere, y platica con Él. Los famosos seres de luz, los famosos seres de luz que pueden ser arcángeles, puede ser Dios, puede ser la Virgen. Y puede ser cualquier otra religión. Todo está concatenado, aunque les llamemos de diferente forma. Claro. Exactamente. Fíjate que en la mañana alguien me mandó, ya sabes que de repente tenemos los amigos muy abiertos, muy eclécticos, como tú y yo. Sí, claro. Pero de repente no falta el amigo igual que es muy mocho, ¿no? Y me mandaron algo en la mañana. Ya sabes que Lucas 24, hay los versículos, ¿no? Sí. Por supuesto, los respetos y los leemos. Pero de repente sí muy cargados a lo fatal. Al ataque. Al ataque, sí, ¿no? Al ataque. Bueno, quiero... Hablaban nada más, te quiero hacer alusión a esto, que hablaban de que ya se vienen los tiempos malos. Sí. Pero que no te alarmes porque vienen tiempos peores. Y bueno, de repente dices, yo tampoco creo en un dios de esos, ¿no? No creo en un dios fatalista. Cada quien habla como lo ve en la guerra. Claro. Cada quien habla como en la guerra. Si tu espíritu es gris y tiene mucha amargura, desafortunadamente tu horizonte es negro. Mira, y toda esa gente que desafortunadamente no encuentra ese espacio de buen humor, ese espacio de alegría. Yo creo que se concreta en una historia real de Gandhi cuando era estudiante en Londres. Estaba durante un descanso de sus clases con un compañero y llegó un alumno de otro salón a insultarlo durante unos 10 minutos. De gratis. Todo amargado. Cuando se retira, le dice a su amigo, ¿por qué no te defendiste? Y Gandhi le contesta, porque toda esa amargura, esa ira, ese coraje, ese odio, no me pertenecen. Están en el corazón de él, no en el mío. Entonces hay que tomar las cosas así, ¿no? Claro. La verdad es que sí. Oye, a mí me quedó una frase ahorita precisamente de lo que estábamos hablando del video en el que tú estás. Fíjate, le puse stop al video, lo paré y se quedó justo en la frase que dice, lo que yo quiero es que salgas al mundo y disfrutes de tu vida. Es un mensaje que la verdad está padrísimo, ¿no? Es hermoso, es hermoso el mensaje de Baruch de Espinosa. Desde principio a fin, yo creo que te vas a identificar. Gente libre, hablo libre mental, se va a identificar con este Dios que es el de todos. Y el que realmente existe, ¿no? Exacto, exactamente. Eso es cierto. Oye, mi querido Memo, cambié un poquito de tema. A ti que, bueno, hablando de comida, ¿te gusta comer? ¿Te gusta comer bien? ¿Y cuál es tu comida favorita? Soy un... Mi mujer sí sabe comer. A mí me prepara un día pescado y un día pollo. A la plancha. Verduras, arroz, no puede faltar. Me gusta. Soy toluco, así es que de chavo me aventaban mis tortas. Mi mujer anda aquí encuerada, pero no va a pasar por acá, ¿eh? Se acaba de bañar. Sería ser río. En Toluca, cuando me preguntan que cómo hacemos el chorizo verde, le digo, no seas ignorante, le damos marihuana a los puercos, hombre. Bueno, soy muy ortodoxo para comer, muy disciplinado para comer. No les recomiendo que nadie... Bueno, les recomiendo que coman como yo los que quieren tener una vida saludable, pero eso no es para todos. A mí sí me gusta comer así, ¿eh? El yogur, como cinco nueces. Yo como cinco veces al día, cada tres horas, como si fuera diabético. No lo soy. Eso ha sido desde hace siete años para acá. Y no he subido un gramo de peso ni he bajado. Entonces, me mantiene alerta mental y físicamente. Que en la mañana siempre hay unos huevitos revueltos con unos frijolitos. No como tortillas ni como pan. A las tres horas, una manzana. Que no hay una manzana, un yogur deslactosado. Cada tres horas. Luego vienen las proteínas, que vuelvo a repetir. Es un pescado a la plancha, con verduras, con arroz siempre. O, y al otro día, un pollo. Mi mujer trata de darme cuatro veces a la semana pescado. Y... Qué aburrido soy, ¿eh? Luego, me gusta mucho ya la comida de mar. Porque, pues, voy a Mazatlán muy seguido. El marlin, el pescado, los camarones, el aguachile. Pero siempre con cuidado. Pero no como, fíjate que no como tacos, no como garnachas desde hace muchísimos años. ¡Wow! Pero ya sé que te gusta comer. A ver, ¿qué te gusta comer a ti? Porque mi mujer... A mí me gusta comer. Yo, la verdad, como de todo, mi querido Memo. O sea, yo... O sea, pescado, puerco, res, este, todo. La verdad es que yo como muy bien. Muy pocas cosas, no me gustan. Hasta insectos, igual también, ¿no? Los chapulines, lo que son... Oye, pero están llenos de proteínas. Claro, por supuesto. Es más, te comes un taco de chapulines, ¿no? Así solito, con salsita roja, lo que tú quieras. Ya hasta se me antojó. Este, te lo comes. Es cierto. Y te cae de peso. O sea, sientes como si te hubieras echado un corte de carne o un buen pescado bien asado. No, hombre, mejor. Mejor que eso. Fíjate que fuimos a Oaxaca hace muchos años. ¿Cómo se llaman esos animalitos vivos que te comes? Los jumiles, ¿no? Los jumiles. Esos, esos. Yo dije, ¿cómo se pueden comer eso? No, hombre, quiero decirte que mis amigos estaban comiendo y son muy alimenticios. Sí. Increíble, ¿no? Sí. Me voy a arriesgar. Oye, antes de morirme me voy a arriesgar. Sí. No, pues es el futuro, ¿eh? La proteína de los insectos es el futuro. Claro, claro. Tristemente, esa es la verdad. Esa es la verdad. Oye, las cucarachas son las que viven más tiempo. Sí, eso es la verdad. Nada más que si no le entraría, ¿eh? No, yo tampoco. Esas no. Pero fíjate, hay uno que, bueno, me estaban comentando apenas que tiene mucho lactobacillus, creo. Sí. Que son los búlgaros. O sea, los búlgaros, estos animalitos que se van reproduciendo poco a poco, que son como yogur o leche, no sé. Esos que tienen mucho la flor intestinal. Eso también. A mí me encantan los búlgaros. A mí me los daban. ¿Te acuerdas de aquella emulsión de Scott también? Ah, sí, claro. Sí, sería horrible. Una vez me enfermé porque me robaban los frascos. Me encantaba. ¿De verdad? Y la gente decía, ¿cómo te puedes comer esa porquería, no? Me la tomaba, mano. Me enfermé una vez. Y si a mí me das emulsión de Scott, soy feliz. Búlgaros igual. Yo creo que por eso me gusta tanto el yogur, ¿no? Natural. ¿No te tocó, Memo, el bobril? No, no. Era como la emulsión de Scott, pero así, no. Ese no, ese no lo probé. Te la ponían en la sopa y hasta la sopa se ponía negra como. Ay, igual. Sí, sí, sí. No, 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 no. Oye, lo que sí tomé durante tiempo, pero afortunadamente creo la dejé, fue la coca dieta. No es conveniente ni la coca cola ni la coca dieta. El agua es, es, es lo más sano que puede haber, ¿no? Claro. ¿Y agua de fruta natural o agua simple? Eh, 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 fruta natural. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Yo de, de refrescos sí, sí consumo, pero no, no, muy seguido. No, no me gusta. Se consuma más agua. Diario es agua de fruta natural. Lo que tú quieras. Papaya, piña, sandía, no sé, lo que tú quieras. Desde luego ya con vino ahí, piña con limón o sandía con lo que sea y sabe delicioso, ¿no? A mí sí, refresco casi no, no. Sí, le entro a la cerveza. La verdad sería muy hipócrita de mi parte decirte, no, yo no tomo nada que no me haga daño. No, sí, la verdad es que sí. Bueno, una cerveza o una copa de vino son, son recomendables diaria, eh, diario. Saludable. Una, una, eh. Pero una, una, una. No se manden, eh, no se manden. Te voy a mandar un mensaje ya bien borracho, mi Memo. Oye, hablando de la alimentación, mi querido Memo, y ahorita que nos platicas que llevas muchísimos años cuidándote, ¿ese es el secreto de tu agilidad mental? Yo creo que el secreto de la agilidad mental es la buena alimentación, pero más que nada leer un poquito y siempre, este, eh, confiar en que entre más grande o entre más amplio sea tu vocabulario, entonces va a llegar a tu mente mucho más rápido esa palabra que tú necesitas, como en el caso mío, ¿no? Sí. Pero mira, por ejemplo, hablando de alimentos, esto también lo toco en las conferencias, este, eh, la avena, la avena, eh, es, es, es muy recomendable porque propulsa la inteligencia, el raciocinio, eh, hay alimentos como los arándanos, que son fantásticos, eh, contienen uno, un, elementos parecidos al ácido valproico, eso lo se descubrió en la Universidad Nacional Autónoma por una investigadora, eh, Cristina Mayorga Martínez, hace como 10, 15 años, y, y este, estos elementos, este ácido valproico, lo que hace es, es regular, eh, eh, los niveles de humor en, eh, enfermos de, eh, bipolares, y, este, y, y controlan tu energía y propulsan también tu, tu, tu inteligencia, el plátano tiene vitamina B5, vitamina B6, cuando has visto un mono, un mono enojado, siempre, 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 siempre están contentos, ¿no? Bueno, aparte tiene magnesio, fibra vegetal, bueno, eh, los alimentos que podemos, eh, comer para, para, para sobrevivir, para, para, para tener esa agilidad mental y tener esa, este, fortaleza física, son tan simples, son tan sencillos que están a la vuelta, a la vuelta de la esquina y no son tan caros como ahorita que ha subido todo, toda la canasta básica. Ok, ahí está, ese es el secreto, porque es, es padrísimo ver a Memo cómo empieza a rimar, y aparte haces tus rutinas, me ha tocado verte también que empiezas a, a, a sacar de la nada, las rimas, ¿no? ¿Qué signo eres? Libra. Libra, mi querido Maro, ¿qué te viene? Libra, todo lo que hagas en esta vida, métele fibra, porque si no del otro, ni Dios te Libra. A ver, ¿dónde? Leo, signo. Yo soy cáncer. Cáncer, tú no morirás canceroso, tienes mala suerte porque con las chavas eres bien pegajoso. Aplausos. Ahí está. Oye, yo creo que, yo creo que ni balon y yo sacamos uno de, de tuyo, ¿tú qué signo eres, mi querido Memo? Yo soy capricornio, compagino por Tauro, por el corneo. Me pregunto si me están haciendo cornuto, pero mientras estoy aquí, en la recámara está el sustituto. Muy bueno, muy bueno, Memo, la verdad es que eres extraordinario, mi querido Memo. Esperamos verte pronto, hermano, esperamos verte en vivo. Gracias. Y que tengas muchísima chamba, mucho trabajo. Muy amables, gracias. No, porque. Más bien que sigamos siendo felices, porque la chamba la busca uno, ¿no? Eso sí. Así. Me parece muy bien, que sigamos siendo felices y que sigamos viéndote por muchos años todavía en los escenarios, mi querido Memo. Yo les avisaré en septiembre del nuevo disco para que me hagan favor de, de subirlo a sus redes, ¿no? Con mucho gusto. Las mías, ya saben, son Memo Ríos Aplausos, Facebook y también Instagram y Twitter. Memo Ríos Aplausos. Perfecto. Muchas gracias, mi querido Memo. Gracias a ustedes. Un placer. Les mando un abrazo. Sean felices. Sean fieles. Y si pasa lo contrario, no le digan a nadie. Aplausos. Gracias. Se bendiga, Leo. Esto fue Los Sobrevivientes de Unerradio. Gracias, Memo Ríos. Gracias, Maro. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Aplausos, diría Memo Ríos. Aplausos. 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 Aplausos.